¡Aplausos! 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 ¿Están todos, eh? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Están todos, eh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Me van a mostrar! ¡La vida! ¡La vida! Yo les voy a contar. Acá nos están visitando de un programa de televisión de Tuning. Nos vinieron a ver, les vamos a mostrar un poco lo que hacen ustedes. Yo quería que filmen el autódromo que ustedes hicieron. Así que ahora les vamos a contar un poco a ellos. Les mandamos un saludo así. Una bienvenida. ¡Hola! Acá estamos en el Taller de Producción Protegido Manos Especiales. Estamos con Miriam, que es la coordinadora de todo. Le queremos contar que los venimos a visitar para que la gente un poco conozca qué es lo que ellos hacen aquí. Así que queremos que ella se presente y nos cuente brevemente qué es lo que los chicos hacen aquí en el taller. Bueno, yo soy Miriam, la coordinadora del taller. Acá tenemos jóvenes con discapacidad mental que vienen a trabajar todos los días. Entre sus actividades tienen la parte de carpintería. y es ahí donde empezaron a volcar todas las ganas de armar un autódromo, una pista, tienen todos los autos. Más allá de que trabajan todo lo que sea juguetes didácticos y otro tipo de actividades. Sí, sí. Eso es lo que vinimos a ver. Porque los chicos hicieron un autódromo en escala gigante con todo lo que tiene un autódromo de verdad. Los autos, los camiones, los boxes, el podio. Así que ahora, dentro de un ratito, les vamos a estar mostrando y acá podemos ver un poco los trabajos que nos dice Miriam que hacen los chicos, ¿no? Todo en madera. Y esto lo venden. ¿Dónde la gente puede ver estos productos? En realidad, estamos todos los días de lunes a viernes acá, donde se abren las puertas en una feria artesanal para que puedan pasar y observar las cosas que los chicos hacen y comprar. Y después participamos de distintas ferias artesanales dentro del distrito, afuera, donde nos invitan. Recordarnos a todos la dirección y el horario donde la gente puede venir a ver todas estas cosas lindas. Estamos en Río Traful, 3651, aquí en Alconesa. Esto es Barrio San Martín, de Florencio Varela. De lunes a viernes, de 8 y media a 15 y 30 horas. Bueno, la verdad que para nosotros es muy importante compartir esto con gente que hace estos tipos de trabajos y con los chicos. Así que nada, vinimos, nos invitaron, vamos a comer un asado, vamos a ver un poco de cosas y seguramente estaremos recorriendo y ya verán en imágenes todo lo que los chicos pueden hacer. ¡Gracias! 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 han escuchado, como les había dicho el programa Todos Tuis, les queríamos mostrarles un poco qué es lo que ustedes hacen acá en el taller. Yo quiero saber, cuántos hagang drove más o menos en hacer el autódroma feedback? ...emás o menos un mes para ahí... Un mes, un mes en hacer esa obra de arte que tienen ahí. Y ahora, ¿qué otras cosas están haciendo en madera? Además de esto que hicieron acá, que es una hermosa obra de arte. Estamos haciendo camiones, tesitos, contadores, hicimos metegós. Muy bien, ¿tú? ¡Tres! ¡Sala! ¡Yo vi!